Hola a todos chicos y chicas de Youtube Yo estaba aquí tan tranquilo Consiguiendo unos cuantos desafíos Y de pronto Fortnite decide darme la Pantalla de carga de la semana 10 No se por que me la dio Pero se supone que me la dio de haber dado Hasta que yo completara todos los desafíos de la semana 10 En verdad, se supone Ok, esto es un bug, claramente Pero me la han dado ¿Cómo fue que la conseguí? Muy simple Completé, vamos a irnos para acá En la sección de desafíos Completé todos los desafíos de viaje por carretera Que son 9, pero realmente son 10 semanas Ok, fíjate, son 10 semanas Y... Completé todos Y después me puse a pensar Ah, y no solamente eso, después de completarlos Una vez que completé todo mi semana 9 Fui a conseguir el estandarte secreto De esta semana Y después dije, ok Yo empecé a conocer que había estrellas secretas Y estandas secretos Hasta la semana 4 Por ahí Yo no sabía que había eso Ni siquiera sabía que eso existía en anteriores temporadas Entonces dije, ok Voy a ir a buscar los de las semanas pasadas Los de la semana 1, semana 2 y semana 3 Para mi sorpresa Para mi sorpresa Cuando me fui a buscar el estandarte Bueno, estrella de la secreta de combate De la semana 3 Que se encuentra creo que en J2 Algo así Fui, la encontré Una vez que la agarré Me mataron Normal Es algo muy normal que pasa a mí Y después me fui a... Aquí O sea, a lobby Obviamente A la pantalla... Bueno A menú de espera Y... De pronto me hice que en taquilla Desbloqueé algo Claro Al yo saber esto dije, ok Y de pronto me dieron La pantalla de carga De la semana 10 No es ninguna mentira Vamos a darle a jugar Una partida en solitario Para que ustedes vean Cómo se ve Pero la verdad es que Si me sorprende El por qué me la dieron No me la dieron de verdad Obviamente esto es un bug Pero si es así Pues mira Soy la primera persona En el mundo Creo Que la ha conseguido En su juego No sé Si habré bugueado Yo el juego Tengo propósito O algo así Obviamente propósito No lo hice Pero me refiero a que Si yo hago ciertos pasos Lo bugueo No lo sabía Pero aquí tenemos La pantalla de carga Aquí por lo que veo Es que hay un dragón ¿Verdad? Y eso es un arcoiris Me parece bien Y sí Me está yendo muy lagueado Tanto así que no me cargan Vale, vale Ya me está cargando Voy a ver si esta partida No se me laguea tanto Porque te juro que Estaba yo jugando muy bien Todo bien Todo correcto Yo que me alegro De pronto abrí el navegador Y mira como se me puso Se me puso dura la cosa Tiesa la pantalla Básicamente Entonces yo lo que creo Es que Tengo dañando el disco duro Los discos duros Luego se dañan Así como así ¿Sabes? De tanta porno Y entonces Como que en esta ocasión Pasó algo así En serio Yo fui por la pantalla De carga Se acusar aquí En J2 Después de haber ido Por la de Por la de Esta de aquí Que está aquí ¿Sabes? La de estandarte Pero sí Ya tengo todas las pantallas De carga Y hasta la semana 10 Entonces ¿Será que cuando llegue Yo a la semana 10 Me van a dar otra Pantalla de carga? ¿Será? Voy a caer No lo sé No lo sé Mike Yo creo que a lo mejor Y caigo aquí En Socavoso cerrado Y a ver si puedo hacer Unas cuantas kills Al menos ya vimos La pantalla de carga En un video ¿Verdad? Pero vamos a ver Como este chiquillín Pijín Sin skin Y que no le carga Las texturas Y que le va Muy lagueado Wey ¿Por qué me va Tan mierda El juego? O sea te juro Me estaba yendo muy bien Abrí el navegador Y valió todo caca Toda se redumbó Dentro de mí Mira ¿Escuchas ese ruido De caca? Eh Wey Es injugable el juego Es injugable el juego Así Pero espérate Si me hago una Si me logro marcar una kill A pesar de que el juego Es injugable Ey 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 Agárralo puerco Ey ¿Por qué va tan lag? Voy a tener que reiniciar La computadora En verdad No me iba nada lag No me iba nada 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 lag Creo que así es un problema De mi disco duro Obviamente Espérate puerco Papito Pues bueno Logré matarme a uno Sin Ni siquiera pensarlo Mucho Ay Ay Papi Rookies Pues bueno Voy a conseguir Aunque sea un poquito De champiñones Ey En serio Se me volvió Injugable el juego ¿Por qué? Es que Chicos Le hace falta cambiar el disco duro No sé Limpiar mi computador No sé qué mierda Le hace falta ¿Sabes? Le hace falta lo mismo que a mí Bañarme Ey Escuché un Un explosivo Escuché un explosivo Puerco Ah ya lo vi Ah se le di Ah ¿Me estás diciendo Que le bajé 14 de vida? ¿Me estás diciendo eso? ¿En serio? My bro Bueno ¿Aquí qué? ¿Pueden estar venidas Todas chulas Todas guapas? Me las llevo ¿Vieron el El disparo que lancé Con esta arma? No lo maté Pero sin duda alguna Para tener tanto lag La estoy haciendo bien Ahora imagínate Si no tuviera lag Ganaría la partida Papu Ah no es cierto Ni para que me haga ilusiones Vamos Ey Puerco Deja de laggearte Ey Ey Se laggeo Se me laggeo Se me laggea Se me laggea Lo siento mucho chicas Es imposible jugar En una partida así Pero no sé por qué Se me está laggeando El juego O sea Es que en serio Es muy Muy ilógico para mí Es muy ilógico para mí Que se me laggea tanto Y aparte me está dando La pantalla de carga De la semana 10 Mira Aquí la tengo Mira voy a reiniciar El juego Para dar una partida Decentemente Porque así Así no se puede ¿Verdad? Pues Ok En esta ocasión No se nota Que haya lagge Es verdad Que las texturas Como que Chinga tomar O sea Nada más digo Que no hay lagge Y se encaja más Y se encaja más El juego Hijo del agua Ya No hay pedo Los pago Soy como el Ferris A ver Aquí en teoría Debería haber algo Puro chile Ay 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 Papito rico Ay 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 ¿Cómo lo maté? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Si era Manco Manco Manquelio Manco Manco Manquelio Chaval Vámonos Ya de aquí Que aquí Aquí huele a pedo Ahí no hay ni una trampa ¿Verdad? Vale Voy a tomar primero El escudo De 50 Escucho la muerte Chaval O bueno Quién sabe Si será la muerte O quizás Posiblemente Será una más De mis víctimas Este me huele A víctima Me huele Un poquito A víctima El tipo Así que vamos A ver Si es cierto Que es una víctima Más Vámonos Se supone Que está acá Arriba Hay dos Hoy 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 Está acá Arriba de mí Que se revela El papu Ay Se me la dio al final Siempre me pasa así Cuando me encuentro Un jugador Se me la dio Ustedes lo vieron Me encontré Galaxy Se me la dio Me encontré Otro También se me la dio Me encuentro Este Y también se me la dio Pinches Mafadas De juego En serio Acabo de arreglar Mi Fortnite Ok Estaba llenísimo De lag Y de pronto Ahora Lo que va a estar lleno Va a ser De chingadasos Limpios Vamos a chingarnos A los demás Chicos A ver Con una pistola De estas No es que yo sea Muy bueno Ok Pero lo intentaré Si no Al diablo Lo va a intentar Su madre Chaval A ver Aquí No cayó Ni una persona Es lo que me gusta Sabes Porque si Puedo llegar A la deathmatch Y Así como si nada Gano la partida Ok Te imaginas Que fuera de fácil Ganar una partida Lo que si estoy notando Es que tengo un poquito De lag Pero no Tanto como Anterior Sabes Perdón Anteriormente Si es verdad Que de pronto Como que me dan tirones Pero Ya no Mira Papu Otro más Vale Pues Voy a hacer un pequeño Minicorte Hasta que me encuentre Un jugador Y luego ya Hablamos ¿No es así? Ah Escucho Está arriba de mí Se puso a bailar El tonto Hijo de la Corre Willy Corre Uy 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 De la que me salvé Papacito No sé cómo lo hice Lo inventó Dos granadas De baile Y al final Pues me gustó Cómo quedó Sabes Lo baté Vale Esta escopeta Si que sirve Cuando estás muy cerca De tu rival Sabes Pero cuando no Es como que La vi el mierda Esta escopeta Pero bueno No sé de dónde Vino este sujeto Pero obviamente Sus planes No eran Muy buenos Que digamos Ok Si me dio un gritillo No sé por qué Si me dio un gritillo Ahí de macho Ay Es que a veces Se me escapa Lo macho A mí Solamente a veces No siempre Ok Así que Si eres nuevo Al canal Y dices Ah que macho Pues sí La verdad es que sí Soy bastante macho Bueno un escudito Y ahora sí Nos ponemos 150 de vida Y pensar que Durante un momento Llegué a estar En torno a 70 de vida Ahora estoy a 150 Así es la vida A veces Cuestas 20 A veces Vales 500 Se ha fijado Que el nuevo billete De 500 De México Es igual Al de 20 Bueno era muy Bueno es muy similar Al de 20 Y muchas personas En bares Si se le puede decir así No son bares Pero más bien Muchas personas Que ya están como que Acostumbradas A dar El billete A 20 De propina A los meseros Algunos por error Han dado el billete De 500 Es como que Ah no jodas Wey Diste el billete De 500 De propina Por un error Uy 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 Pero bueno Oye Otra vez Otra vez Se me está lagueando Es que Esto es para joderme Verdad Que otra vez Se esté lagueando Es como que A ver Estaba todo bien Todo correcto Y yo que me alegro Y de pronto Piensas en laguearte El juego Porque eres así Desgraciado conmigo Verdad La verdad es que Yo preferiría Mil veces esa escopeta La verdad Pero pues bueno Voy a ir así Oye 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 Que no sé Que pasa No sé si tenga que ver Con la pantalla De carga Que la desbloquea Si se te laguea Todo al PC Que lo cual no creo Verdad Pero Pues tal parece Que sí Ojo Cuidado Como dirían Los youtubers Españolitos Estoy escuchando Unos Gritos de angustia Y de soledad ¿Sabes? Espero Oh my god Me acabo de encontrar Una famas Pues si me das una famas Obviamente voy a Replazarlo por la Otra Me escucho Me da igual Lo que escuche Yo voy a intentar Matar a los que Están por acá Atacándose Sirve que les hago La rapiñeta Que todo lo peda Están ahí Muy cerquita Ok Ya se mataron Se está matando 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 Ya lo vi Ay 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 Manco con ganas Lo bueno es que tengo Esta pantalla de carga Y ese jugador no Así que Deja tu like Suscríbete al canal Porque como les digo Solamente las mejores cosas Pasan en este canal En serio Suscríbete Y nos vemos Hasta el siguiente video Un saludito Y bye bye Baby la vida es un ciclo Y lo que no sirve Ya no lo recicla Si es que de mi vida Muévete Que si te lo metes Pa' recordar un TVT Yeah Ya yo me cansé De tus mentiras Ahora hay una más dura Que me tira Todo tiene su final Todo es pira